Grabando en 3, 2, 1, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo les sugeriría a ustedes, así muy cordialmente, que por qué no se hacen más para adelante, si de por sí hay poquitica gente, entonces quedarse allá atrás como que no tiene mucha gracia, ¿verdad? O sea, los que están más atrás por lo menos que se vengan más para adelante. Bueno, a nombre personal y a nombre del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, agradecerles que han tenido la buena voluntad y el interés de estar acá para que compartamos un ratito de conversación alrededor de un tema que yo creo que tiene muchísima actualidad. Claro que yo hubiera querido que vaya más gente, pero bueno, con la gente que está, está bien. Y con eso vamos a, espero que podamos tener un intercambio interesante durante la próxima hora y media o algo así, ¿verdad? Fue mi interés compartirles algunas reflexiones alrededor del tema del nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, pero particularmente concentrándome en el tema económico. Yo sé que hay muchos otros temas alrededor de Trump que se podrían conversar, incluso con seguridad, Rosy, que es del Rocío, que es nuestra compañera del Instituto de Género, ella bien podría querer promover algo para conversar sobre Trump desde una perspectiva feminista, todas las posiciones misóginas, aparte de homofóbicas y otras cosas que promueve el señor Trump, ¿verdad? O desde una perspectiva geopolítica, ¿verdad? Las implicaciones de Trump desde una perspectiva geopolítica. Yo más bien voy a conversar un poco sobre las propuestas económicas de Trump, lo que él ha sugerido que sería su programa económico, reflexionar un poquito, plantear algunas tesis sobre las implicaciones que eso podría tener para Costa Rica en lo particular, y también implicaciones geoeconómicas, o sea, desde una perspectiva de lo que podría significar para la economía mundial si es que efectivamente Donald Trump lleva adelante lo que pretende llevar o lo que ha dicho que querría hacer. Tal vez lo que en este caso es un agravante, en el caso de otros políticos normalmente uno se lo reclamaría como una falla, pero en el caso de Trump pareciera que el señor sí está como muy dispuesto a cumplir con lo que prometió en campaña, ¿verdad? Y eso es el problema. Más bien, este es un caso donde sería preferible que mejor no cumpla, ¿verdad? Como es lo usual entre los políticos. Bueno, los políticos usualmente prometen y no cumplen. Parece que en el caso de Trump promete y está dispuesto a cumplir, y ese es el problema precisamente. Y además, viendo que es un tipo tan desquiciado, tan absolutamente fuera de control, ¿verdad? Un carajo que se siente segurísimo de sí mismo y que imagina que el mundo entero tiene que rendirse a sus pies, ¿verdad? Porque él es lo que es, ¿verdad? Y el mundo entero debe rendirle pleitesía. Y entonces alguien con esos rasgos de personalidad, que también es todo un caso para los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? Pues al sentirse tan seguro de sí mismo y de que el mundo entero debe ponerse a sus pies, pues eso con más seguridad le hace a uno temer que efectivamente sí quiere llevar adelante lo que ha prometido, porque no imagina, no parece imaginar que nadie deba oponerse, ¿verdad? Que nadie deba hacerle resistencia y que en todo caso quienes le hagan resistencia deben ser aplastados, que es un poco la filosofía política que parece animar a Donald Trump, ¿verdad? Pero bueno, entonces quiero compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor del tema económico. Ustedes van a tener que aguantarme aquí sentadito porque no puedo ponerme de pie. O sea, sí me puedo poner de pie, pero no aguanto mucho rato de pie. Entonces, desde este asiento yo disfruto mucho más hacer una exposición de pie. Personalmente lo disfruto mucho más, pero condiciones físicas que me afectan no me lo permiten. Entonces, ustedes me disculparán, voy a quedarme aquí sentadito. Bien, fue puñal, qué difícil, ni veo allá ni veo aquí. Ok, para empezar, sí, lo que pasa es que después tengo que cambiar allá. ¿Qué vas a hacer, André? Ah, bueno, ok, está muy bien, mejor así. Bueno, primero, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, si recurrimos a conceptos usuales en la teoría económica, lo que diríamos es que la propuesta de Trump es fundamentalmente una propuesta proteccionista. Proteccionista desde la perspectiva de que Trump lo que ha propuesto de una forma reiterada es tanto la defensa de los empleos en Estados Unidos, el impedir que los empleos sean trasladados por las transnacionales hacia países fuera de los Estados Unidos, como entonces, si en concordancia con esa toma de posición sobre los empleos, la propuesta de Trump es conservar las inversiones que generan empleos dentro de Estados Unidos. Y entonces, con esa idea, Trump ha recurrido a mecanismos tan heterodoxos como es enviar Twitters amenazando a empresas específicas, como lo ha hecho con la Ford, incluso lo ha hecho con empresas no estadounidenses como la Toyota. Le ha amenazado a la Toyota diciéndoles, si ustedes quieren vender carros en Estados Unidos, tienen que producir esos carros en Estados Unidos, porque si ustedes los producen en México y quieren traérselos de México hacia Estados Unidos, le vamos a poner un impuesto muy alto, un garancel del 30-35%, y entonces sus carros producidos en México van a resultar mucho más caros en Estados Unidos y no se van a vender. A ver, esa amenaza se la hizo a la Toyota como se la hizo anteriormente a, no recuerdo si fue a la General Motors o a la Ford, fue a la Ford creo que se lo hizo en los mismos términos, es la misma amenaza que ha expresado con respecto a China, diciéndole a los chinos, vamos a ponerles impuestos a los productos que vienen de China, como lo ha expresado respecto de México, diciéndole vamos a poner aranceles, o sea, impuestos sobre los productos provenientes de México, porque los productos que vienen de ustedes, que vienen de México o vienen de China, son productos que se producen mediante la pérdida de empleos en Estados Unidos, son productos resultantes de que transnacionales estadounidenses se han movido al territorio de ustedes, al territorio americano, al territorio chino, esos empleos que deberían estar aquí, se han ido para México, se han ido para China, desde ahí ustedes nos están enviando los productos a los Estados Unidos, y nosotros estamos comprando esos productos que vienen de donde ustedes, cuando esos productos se están produciendo con empleos, están generando allá afuera empleos que se están perdiendo aquí adentro, más o menos esa es la lógica de Donald Trump, que supone un cuestionamiento muy fuerte, muy frontal a la globalización en su aspecto propiamente productivo, lo que más que globalización podríamos llamar transnacionalización, o sea, a ese proceso por medio del cual las grandes corporaciones transnacionales se han expandido a nivel mundial, pero se han expandido relocalizando la producción, llevándose la producción hacia localizaciones donde los salarios sean más bajos, donde las regulaciones laborales, ambientales sean más bajas, donde los impuestos sean más bajos. Entonces, ese proceso de transnacionalización, que para un país como Estados Unidos significa que muchas de sus transnacionales producen lo que producen fuera de Estados Unidos, ese proceso de transnacionalización que ha significado entonces que inversiones que se hubiesen en otro momento realizado en Estados Unidos se realizan fuera de Estados Unidos, significa evidentemente llevarse empleo fuera de Estados Unidos, llevárselos hacia países de salarios más bajos, y todo eso ha dado lugar a que Trump se manifieste disgustado, eso, digamos, ha alimentado ese discurso nacionalista que Trump ha venido formulando, que en este caso se expresa como un discurso nacionalista que protesta contra la transnacionalización de las inversiones, que protesta entonces contra la exportación de los empleos que esa transnacionalización de las inversiones provoca, y entonces pretende revertirlo de diversas formas, incluso amenazando directamente con la imposición de impuestos, pero amenazando, bueno, más que amenazando, en algunos ya en un caso concretándolo específicamente, con la denuncia de los tratados de libre comercio. Entonces, está ahí toda la expectativa sobre la posibilidad de que renegocie el tratado de libre comercio con México, y eso tiene a los mexicanos muy nerviosos. Está también la decisión explícita que tomó Trump en los primeros días de su presidencia, decidiendo sacar a Estados Unidos del Tratado Transpacífico, el TPP, el Transpacific Partnership, y recordemos que el TTP es un gigantesco tratado que había venido siendo impulsado desde administraciones anteriores, en el cual la misma administración Obama había puesto muchísimo interés, un tratado que vendría a ser un enorme tratado de libre comercio de la cuenca del Pacífico, donde estaría Estados Unidos, países al otro lado del Pacífico, en la parte, en el extremo oriental de Asia, incluyendo el propio Japón, y algunos otros países de América que tienen costas sobre la cuenca del Pacífico. Pero un tratado donde se excluía China, la gran potencia emergente, que también está sobre el Pacífico, que es China, quedaba excluida del TPP. Y claramente el TPP estaba pensado, estaba diseñado como un tratado para aislar a China, para conformar un gigantesco espacio comercial y de inversiones en la cuenca del Pacífico, del cual quedaba fuera, quedaba excluido China. Claramente ahí había una concepción geoeconómica por parte de Estados Unidos, pensado para apuntalar su hegemonía frente a la gran potencia emergente que amenaza su hegemonía, que es su hegemonía económica, que es China. Bueno, Trump, dentro de esta lógica, comillas nacionalista, de preservación de empleos y de denuncia contra los tratados, toma la decisión casi contundente y tajante de saco a Estados Unidos del TPP, lo cual de alguna manera inviabiliza el TPP, porque el tratado transpacífico sin Estados Unidos pues prácticamente pierde sentido, se convierte en una cosa muy poco significativa, no obstante que ahí pudiera estar Japón y algunas otras economías importantes, pero al salirse Estados Unidos el peso que el TPP originalmente se pensaba, aquí va a tener, se pierde, pero curiosamente se pierde la visión geoeconómica que estaba detrás del TPP. O sea, uno puede estar muy en desacuerdo con ese tipo de tratados, pero digamos, interpretados fríamente, interpretados un poco desde una perspectiva del realismo político, uno tiene que reconocer que el TPP era un movimiento estratégico, inteligente de Estados Unidos, o pretendidamente inteligente, para apuntalar su hegemonía frente a la rivalidad china, incluso buscando aislar a China en la cuenca del Pacífico. Y de pronto Trump, que parece que, y es un poco lo que les decía antes, es muy, es como para analizarlo por aparte, la forma como Trump interpreta los procesos políticos, y sobre todo, esos procesos sumamente complejos de alcance geomundial, de alcance mundial, de alcance geoeconómico, en este caso, Trump pierde de vista esa perspectiva estratégica. Saca a Estados Unidos del TPP, lo hace amparado a su concepción, comillas, nacionalista, en su interés de cumplirle a los trabajadores estadounidenses, sobre todo de las clases trabajadoras blancas, que han sido duramente impactadas por la transnacionalización de las inversiones, sobre todo, todas las viejas zonas industriales de Estados Unidos, por ejemplo, Detroit, que era el antiguo centro de la industria automotriz en Estados Unidos, venido a menos, completamente, sufriendo un proceso de decadencia terrible, a raíz de que las grandes automotrices se llevan las inversiones fuera de Estados Unidos y producen fuera de Estados Unidos. Entonces, el compromiso que Trump asume con esas clases trabajadoras blancas, que le hace ganar el voto de esas clases trabajadoras blancas, lo lleva entonces a una jugada que es cuestionable desde el punto de vista geoeconómico y en perspectiva de largo plazo. Pero sobre eso voy a volver, voy a tratar de volver ahora luego. pero digamos, aquí yo quiero rescatar ese elemento, ese nacionalismo trumpiano de defensa de los empleos en Estados Unidos, de tratar de crear las condiciones para que la inversión productiva se mantenga en Estados Unidos, que lo lleva a emitir ese tipo de amenazas contra las transnacionales que quieran producir fuera de Estados Unidos y exportar hacia Estados Unidos, y que lo lleva también a cuestionar los tratados de libre comercio, ¿verdad? Llevándolo incluso a un movimiento que en perspectiva estratégica me parece a mí puede tener grandes implicaciones, o sea, que sacar a Estados Unidos del TPP, yo creo que a corto plazo uno tal vez no lo percibe como nada, o sea, pareciera que nada está cambiando, o sea, todo sigue igual. O sea, todavía no se había aprobado el TPP, Estados Unidos se sale de ahí, no pasó nada, todo sigue igual, ¿verdad? Pero no, o sea, el TPP estaba diseñado con una perspectiva estratégica grandota y de muy largo plazo, ¿verdad? Comprometido con las corporaciones transnacionales sin la menor duda, pero pensado también en la perspectiva de la posición hegemónica de los Estados Unidos a largo plazo, ¿verdad? Y Trump simplemente lo echa en el canasto de la bolsa, en los primeros días de su presidencia lo agarra y lo echa en el, ¿cómo se llama? el archivo redondo, ¿verdad? Y eso sí tiene implicaciones de largo plazo importantes, ¿verdad? Y yo diría que importantísimas, importantísimas, aunque así de entrada, de primera vista pareciera que no, ¿verdad? Ok. Ahora, ese nacionalismo trumpiano, yo quisiera resaltarlo muy fuertemente. A mi juicio, el nacionalismo de Trump es un nacionalismo horrible, feo, terriblemente reaccionario, terriblemente oscurantista. Es un nacionalismo teñido a fondo, pintado a fondo de xenofobia y de racismo, ¿verdad? de odios, se alimenta de odios, de intolerancias. Y eso es importante porque a mí me sorprende muchísimo ver que sectores de izquierda caen, a lo que a mi juicio es un gravísimo error, de sentirse convocados, de sentirse identificados con esa propuesta nacionalista de Trump. Pero es que el nacionalismo de Trump, pongámoslo así en términos bien crudos, Hitler también era muy nacionalista, era tremendamente nacionalista. Y por su nacionalismo hizo las atrocidades espantosas que cometió. Trump, perdonen si la comparación es como fuerte, incluso violenta, pero Trump es un poco así. Y el nacionalismo trompiano es así, es un nacionalismo de odios, de xenofobias, de racismos, es un nacionalismo feo, para decirlo sencillito, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo claro y por eso yo creo que ese mismo nacionalismo de Trump que quiere preservar empleos en Estados Unidos es también una de las razones, no es la única, pero una de las razones detrás de su xenofobia, detrás de su obsesión contra la población inmigrante, contra los inmigrantes latinoamericanos. Porque también se interpreta que los inmigrantes están ahí robando los empleos a los trabajadores y trabajadoras de los Estados Unidos. Tristemente aquí en Costa Rica también se dice eso, ¿verdad? Aquí en Costa Rica mucha gente dice que los nicaragüenses vienen aquí a robar los empleos a los ticos, ¿verdad? Y eso justifica a veces puntos de vista feos, xenofóbicos. Pero bueno, yo creo que en el caso de Trump también hay algo de eso. Parte, no digo que todo, pero parte de su obsesión contra la población migrante tiene que ver con el hecho de que se identifica a los migrantes como ladrones de puestos de trabajo que en otro caso deberían ser para gente estadounidense, ¿verdad? La política Trumpiana en relación con los TLC que en Costa Rica digamos, alguien como yo ha sido tremendamente crítico con los TLC y ahí estuve como muy en primer plano combatiendo el TLC con Estados Unidos. Uno se podría alegrar, bueno, qué dicha, parece que con Trump los TLC se van al canasto de la basura, ¿verdad? Incluso yo me pregunto si Trump no representa, si con Trump no estamos entrando en una fase post-tratados comerciales. O sea, si esto que Trump nos está trayendo es tan danada que Trump nos trae, si no significará que estamos entrando en una etapa donde ya los tratados comerciales se convierten en algo obsoleto, ¿verdad? El cuestionamiento de Trump podría, y dado el peso de Estados Unidos, incluso el hecho de que Estados Unidos ha liderado el proceso ese a través del cual los tratados comerciales se han puesto de moda en el mundo. Entonces, ese papel de liderazgo que ha tenido Estados Unidos con los tratados comerciales, cuando ahora Trump revierte la cosa de una manera tan fuerte, ¿verdad? Tan contundente, uno vale la pena preguntarse, bueno, ¿será que estamos entrando en una etapa post-tratados comerciales? Ahora, bueno, como ustedes saben, hay clarísima voluntad expresada de que el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se vendría abajo, de que Trump lo querría renegociar, la renegociación, viendo todo el discurso trompeano, la renegociación, uno tendría que imaginarla entonces en términos de renegociarlo para reducir al mínimo o desaparecer los estímulos que el Tratado ha establecido para que las inversiones de Estados Unidos se deslocalicen en México, ahora que es donde Trump enfoca su mayor interés. pero también habría que preguntarse ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos? El tratado en el cual estamos nosotros involucrados. Trump no ha dicho nada sobre eso, no se ha mencionado, las élites de Costa Rica, ahí uno oye al Ministro de Comercio Exterior y a otra gente vinculada, lo que se expresa es como una especie de fe, un poco religiosa, en el sentido de esperar que Trump no haga nada sobre eso, que Trump se quede quédito, que ojalá que no se dé cuenta, o sea, que le pase inadvertido, que nadie le diga nada, nadie le recuerde que existe un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, incluso el argumento de ellos es, vean qué curioso, el Ministro de Comercio Exterior así lo ha dicho, es decir, es que de todas maneras con el Tratado de Libre Comercio de nosotros con Estados Unidos, el que gana es Estados Unidos, Estados Unidos ha ganado con ese tratado, es que el de México sí, dicen ellos, el de México sí, porque con el de México han perdido, pero con el de nosotros no, han ganado, porque en el intercambio comercial, lo que nosotros le compramos a ellos es muchísimo más de lo que ellos nos compran a nosotros, entonces, comillas, ellos son los que han ganado, entonces, ¿para qué lo va a renegociar? Entonces, cuando yo oí eso le decía, pero qué curioso, entonces, si eso es así, si este señor está reconociendo que los que están ganando son ellos y nosotros y no nosotros, porque ellos no han promovido desde antes una renegociación, porque si las cosas son en esos términos, hace tiempo que Costa Rica debió haber pedido una renegociación, puesto que, nada más, nada menos que la autoridad más alta en materia de comercio exterior de Costa Rica está diciendo que el que gana es Estados Unidos, es bastante contradictorio plantear las cosas de esa forma, pero en todo caso es un poco un ejercicio tipo avestruz, ¿verdad? metamos la cabeza en la arena y confiémonos de que no va a pasar nada, ¿verdad? Pero sí podría pasar, porque también es cierto que hay empleos que se están trasladando a Estados Unidos hacia Costa Rica y los famosos call centers son un excelente ejemplo de eso. Incluso los call centers están significando una mayor cantidad de empleos perdidos en Estados Unidos y traídos a Costa Rica que las mismas manufacturas de Zona Franca, porque las manufacturas de Zona Franca ahora básicamente son cuestiones artefactos médicos y cosas así, la cantidad de empleos que hay se genera es relativamente limitada, los call centers tienen mayor capacidad de generación de empleos. En general, no solo los call centers sino los centros de servicio empresarial que incluye, por ejemplo, cosas como contabilidad, hasta la contabilidad se la están trayendo para Costa Rica. Bueno, y esos son empleos que dejaron de estar en Estados Unidos y se vinieron, son contadores que perdieron su trabajo en Estados Unidos porque otros contadores los están teniendo en Costa Rica para hacer esa contabilidad de empresas estadounidenses en Costa Rica. Entonces, yo no apostaría que Trump no le vaya a interesar del todo. Posiblemente, eventualmente va a poner la atención a todos los tratados de libre comercio y a todos los factores que puedan significar pérdidas de empleo para Estados Unidos y entonces podría no ocurrir nada. Digamos, ahí uno entra en un terreno muy especulativo, puede ser que no ocurra nada y que siga el mismo nadadito de perro, pero puede ser que sí ocurra y eso no se puede descartar a priori de que no va a ocurrir nada porque sí hay razones para creer que en algún momento el gobierno de Trump podría poner su ojo, su mirada en estos otros trataditos comerciales más chiquitillos incluyendo el tratado de Centroamérica. Ok, ahora Trump está como otro componente importante de la política de Trump es un programa de inversión pública a gran escala por mil millones de dólares que está proponiendo Trump, no, por un millón de millones de dólares que está proponiendo Trump en materia de inversión pública lo cual se supone que alcanza a cubrir nada más menos de una tercera parte del total de las necesidades que en materia de inversión pública que estaría teniendo Estados Unidos para regenerar y actualizar su infraestructura pública lo cual es un consuelo para nosotros porque nosotros estamos super malísimos en nuestra infraestructura pública y uno puede decir que es salvada hasta los rindos también están teniendo un problema similar porque hay tremendos rezagos en materia de infraestructura pública una necesidad de inversión pública a una escala muy masiva y Trump lo que está pretendiendo es cubrir más o menos la tercera parte de eso en su gobierno que sería una operación de inversión pública gigantesca en todo caso con el interés de reactivar la economía y reactivar la generación de empleos pero dentro de un esquema que básicamente se fundamenta en que las empresas privadas que asuman la inversión pública van a contar con generosos créditos tributarios o sea las empresas que hagan la inversión pública van a recibir recortes en sus impuestos sustanciales radicales lo cual en el fondo significaría que la inversión pública esa inversión pública que Trump quiere hacer se financiaría mediante una reducción de impuestos sustancial que significaría déficit fiscal evidentemente ahora digamos desde el punto de vista estrictamente económico un programa de inversión pública de la magnitud que Trump propone se supone que debería acelerar el crecimiento de la economía de Estados Unidos y acelerar la generación de empleos se supone podría haber una dinamización un empuje al dinamismo de la economía estadounidense a partir de un programa de inversiones con estas características y un empuje a la generación de empleos lo curioso es que pensando en obras de infraestructura pública el empleo posiblemente tendría que ser fundamentalmente empleo migrante por las características de los puestos de trabajo que en ese caso se creerían uno imaginaría que tendría que ser si no en su totalidad en una parte considerable empleo migrante que es el empleo con el que Trump está peleado pero por otro lado siendo que eso sería un programa destinado a tratar de impulsar el dinamismo de la economía de los Estados Unidos entra en choque con lo que ahí puse como punto 4 y es el hecho de que por diversas razones que no voy a explicar aquí porque sería como muy enredado y muy largo la Reserva Federal de los Estados Unidos o sea el Banco Central de los Estados Unidos ha venido modificando su política monetaria de un tiempo para acá de una manera gradual pero parece que todo apunta consistentemente en una determinada dirección que la modificación apunta en una determinada dirección de una manera reitero muy gradual pero todo indica que la cosa va consistentemente hacia ahí y eso y la cosa va en el sentido de subir tasas de interés ya han habido imagínense que en un periodo de un año y algo han habido dos pequeñas subidas de tasas de interés de 0,25% cada una entonces las tasas de interés pasaron del rango de 0 a 0,25 a un rango que actualmente está entre 0,50 a 0,75 la tasa principal de referencia de la Reserva Federal que es una tasa de interés que sirve que de alguna manera influye todas las demás tasas de interés en los Estados Unidos bueno y a nivel mundial de hecho pero entonces el alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal tiene el efecto contrario del empuje a la inversión pública que quiere hacer Trump son dos cosas que empujan el empuje a la inversión pública valga la redundancia empuja hacia un mayor crecimiento económico el alza de las tasas de interés empuja hacia enfriar el crecimiento económico habría que ver para los próximos meses y años cuál de las dos tendencias prevalece es más es muy posible que si Trump se toma muy en serio su plan de inversión pública de creación de infraestructura pública y eso empuja el crecimiento de la economía la reacción de la Reserva Federal sea exactamente más bien la de acelerar las tasas de las tasas de interés porque la Reserva Federal va a interpretar que el programa de inversión pública muy ambicioso de Trump va a elevar la inflación y casi automáticamente como por reflejo condicionado eso significa que la Reserva Federal ante el temor de mayor inflación casi automáticamente proceda a empezar a aumentar tasas de interés para abortar la posibilidad de mayor inflación de manera que ahí se abre un signo de pregunta sobre cuál de las dos cosas a lo largo del próximo año dos o tres años cuál de los dos efectos pudiera prevalecer y eso es otro aspecto importante de las propuestas de Trump un aspecto interesantísimo importantísimo así mismo tiene que ver con las propuestas de Trump en materia tributaria Trump está buscando impulsar y en el discurso ayer en el Congreso le lanzó algunas le lanzó indirectas bastante claras o más que indirectas mensajes bastante claros a la bancada del partido demócrata para decirles miren yo voy a impulsar una reforma tributaria y quiero que ustedes me apoyen la reforma tributaria es según alguna gente ha dicho sería la reforma tributaria en su carácter en la naturaleza que la caracteriza en la orientación a la cual responde esta reforma tributaria de Trump sería la más importante desde los tiempos de Reagan por lo menos desde los años inicios de los años 80 cuando Reagan allá por el 82 por ahí impulsó una reforma tributaria de una naturaleza de una orientación similar es la más importante desde aquel momento en ese sentido y el sentido al cual aludo es el sentido de reducción de impuestos pero sobre todo reducción de impuestos para los más ricos la propuesta de Trump para ingresos personales la cuota superior la cuota superior del impuesto sobre los ingresos más altos que en este momento es 39% del impuesto sobre los ingresos esa cuota superior bajaría de 39 a 33% es lo que está proponiendo Trump o sea el impuesto sobre los ricos ricos bajaría de 39 a 33% suponiendo que lo paguen que muchas veces el propio Trump muchas veces los ricos no pagan los impuestos y se sabe bien que Trump no pagó sus impuestos no ha pagado sus impuestos por mucho tiempo al punto de que siendo candidato presidencial se negó a hacer público sus declaraciones de impuestos pero bueno esa cuota de 39 a 33% sobre los ingresos de los más ricos se daría ese bajonazo pero lo más importante es la reducción que él está proponiendo del impuesto sobre las corporaciones sobre las ganancias de las corporaciones Trump lo que está diciendo es llevar a cabo una reducción del 35 al 15% del impuesto sobre las ganancias corporativas una reducción bárbara o sea radical del 35 al 15 que yo lo interpreto como una especie de irlandización de los Estados Unidos porque de alguna manera responde al mismo espíritu bajo el cual se maneja la cuestión de los impuestos en Irlanda en Irlanda existe una tasa única sobre los impuestos sobre las ganancias corporativas una tasa única del 12,5% o sea las ganancias de las corporaciones pagan un impuesto flat un impuesto plano del 12,5% sobre sus ganancias lo cual hace que Irlanda sea en este momento sede de muchas grandes transnacionales como Microsoft o Google y no porque y no porque Microsoft o Google haga la mayoría de sus operaciones ahí en Irlanda sino simplemente porque les conviene colocar sus ganancias en Irlanda y pagar una tasa de impuesto muchísimo más baja de la que pagarían en otros países o sea corporaciones gringas como Microsoft o Google pagan 12,5% en Irlanda y hoy día tendrían que pagar 35% en Estados Unidos pero entonces Trump propone traérselo de 35% a 15% muy similar a Irlanda muy en el espíritu de Irlanda poner una tasa de tributación sumamente reducida y plana para las grandes corporaciones para las ganancias corporativas que es una especie de irlandización de Estados Unidos solo que es una Irlanda 80 veces más grande que Irlanda porque la economía de Irlanda mejor dicho la economía de Estados Unidos es 80 veces la economía de Irlanda lo cual haría muchísimo más atractivo a Estados Unidos de cualquier manera sería más ventajoso estar en Estados Unidos con esa economía tan grandota que estar en Irlanda para las corporaciones transnacionales entonces colocar sus ganancias reportar sus ganancias ya en Estados Unidos incluso Trump está proponiendo esa tasa del 15% pero del 10% para las transnacionales gringas que decidan repatriar sus ganancias hacia Estados Unidos entonces transnacionales gringas que en este momento están colocando sus ganancias están reportando sus ganancias en Irlanda recibirían el premio de que se les cobre solo un 10% incluso por debajo de la tasa irlandesa ¿verdad? si deciden repatriar sus ganancias hacia los Estados Unidos entonces esto es clarísimamente una propuesta de impuestos pensada a la medida ¿verdad? un traje a la medida para los más ricos entre los ricos y para los más poderosos en la economía de los Estados Unidos y en la economía mundial ¿verdad? clarísimamente pero también es convertir a Estados Unidos en una especie de gigantesco paraíso fiscal ¿verdad? Estados Unidos se convertiría en el paraíso fiscal más grandote del mundo con el tremendo atractivo que puede tener eso ¿verdad? que no es lo mismo un paraíso fiscal Panamá o Belice o Islas Caimán que son paraísos fiscales que Estados Unidos la enormidad de Estados Unidos como paraíso fiscal el atractivo que pueda tener Estados Unidos es incomparablemente más grande que el que pueda tener ninguna de esas otras localizaciones ahí uno puede temer un poco lo que anoto ahí que eso desincentive los flujos de capital hacia Costa Rica de parte del atractivo de Costa Rica para traer inversión extranjera es que en zona franca no se les cobre impuestos ¿verdad? eso es parte del atractivo pero ese atractivo se reduciría sustancialmente si ya las tasas de tributación en Estados Unidos son mucho más bajas de lo que están siendo en este momento pero además hay ahí un atractivo para los ricos para los más riquillos de Costa Rica ¿verdad? de que los más riquillos de Costa Rica podrían sentirse incentivados a invertir en Estados Unidos si finalmente aquí en Costa Rica todavía seguimos teniendo un impuesto sobre las empresas del 30% ¿verdad? y un impuesto sobre los ingresos personales que en su cota superior es 20% eso se compara desventajosamente con un impuesto del 15% sobre las ganancias en Estados Unidos entonces eso sería motivo para que los más ricos de Costa Rica consideren que mejor se van a invertir en Estados Unidos invertir en acciones de la bolsa de valores de mayor o yo que sé lo que fuere y si garantizase una tasa de tributación del 15% claramente desventajosa con respecto a lo que le cobramos en Costa Rica entonces eso podría pienso yo incentivar fugas de capitales desde Costa Rica hacia Estados Unidos finalmente bueno creo que finalmente en esta parte las propuestas de Trump también tiene un componente importante en materia financiera en materia financiera Trump está enfocando todo su interés en traerse abajo la ley Dodd-Frank que fue aprobada ahí yo puse la indicación la ley Dodd-Frank que fue aprobada en el gobierno de Obama primer gobierno Obama poquito después de la crisis mundial de 2008-2009 o sea en el contexto de la crisis del trauma y el pánico que la crisis causó Obama logró impulsar una ley que estableció una restableció no estableció más bien restableció una serie de regulaciones y de limitaciones para el funcionamiento de la banca y del sistema financiero en los Estados Unidos se ha discutido mucho de si esa ley es apropiada si es viable es una ley de miles de páginas es una ley gigantesca entonces uno de los cuestionamientos que se le ha hecho si esa ley será viable dada la complejidad de esa ley son miles de artículos en miles de páginas y entonces cada vez se ha expresado muchas veces la duda de si realmente servirá para algo pero bueno la ley Dodd-Frank está ahí establece regulaciones establece controles trata es su objetivo tratar de prevenir otra crisis como la de 2008 que no acontezca otra crisis de esa magnitud bueno Trump ha sido clarísimo en expresar voluntad en el sentido de desmantelar esa ley y de restablecer condiciones de plena liberalización financiera de plena desregulación financiera tal como existían antes de la crisis de 2008 o sea restablecer de nuevo abrirle todas las compuertas de nuevo a la especulación financiera sin restricciones ha sido muy claro el mensaje de Trump incluso ha habido ya algunas medidas que apuntan en ese sentido o sea las decisiones que él como presidente puede adoptar dentro de los marcos de la ley para aflojar los efectos de la ley ya las ha tomado ya ha firmado estas cosas ejecutivas que firma los mandatos ejecutivos no recuerdo como le llaman ellos ya ha firmado para aflojar amarras al sector financiero dentro de lo que la ley le permite claro ya la ley como tal ya requeriría ir al congreso y ser modificada en el congreso como lo requiere lo del Obamacare verdad el grande seguro médico de Obama que están empantanados con eso también pero bueno igual la Dodd-Frank se necesitaría pasar por el congreso pero dentro de lo que dentro de las atribuciones de Trump como presidente ya dio los pasos que podía dar para aflojar los alcances de la ley y claramente está sentada su voluntad en el sentido de favorecer el restablecimiento de condiciones de desregulación financiera tal cual existían antes de que esta ley hubiese sido aprobada y eso es entonces interesante porque vean ustedes todo el proyecto de Trump con las transnacionales para tratar de forzarlas a que vuelvan a Estados Unidos y vuelvan a crear los empleos dentro de Estados Unidos y por otro lado la mano suelta con el capital financiero que es un capital completamente mundializado que opera a escala planetaria sin ninguna restricción prácticamente y Trump no tiene ningún inconveniente en que eso siga siendo así entonces es un elemento por lo menos paradójico o realmente contradictorio en el discurso comillas nacionalista de Trump o sea nacionalista en aquel otro aspecto de las transnacionales el empleo y sin embargo mano suelta despreocupado completamente con la cuestión de la especulación financiera y la planetarización de los capitales financieros y en esa misma línea Trump se ha mostrado muy despreocupado con el tema del fraude fiscal el tema del fraude tributario ahí ese no es un tema para Trump igual que por ejemplo en el caso del medio ambiente toda esa ese discurso pero también esa política negacionista ¿verdad? Trump está instalado en una perspectiva negacionista respecto del cambio climático y de la crisis ambiental y está clarísimo no simplemente es que lo ha dicho es que ya hay medidas concretas que apuntan hacia ahí clarísimamente ¿verdad? bueno en el caso tributario también ¿verdad? y digo yo bueno coherente el señor ¿verdad? si el señor toda la vida ha buscado por todos los medios no pagar impuestos pues muy coherente ¿verdad? como presidente tampoco le interesa que los ricos paguen impuestos ¿verdad? y eso es también es muy coherente con la otra propuesta bajar lo que yo les decía la irlandización de Estados Unidos de alguna manera convertir a Estados Unidos en un gigantesco paraíso fiscal bueno eso está muy coherente también con su despreocupación respecto del fraude fiscal ok ¿qué puede significar todo esto? el principio del fin de los TLC digamos que uno y hay gente que se alegra y dice ¿qué dicha? con Trump se acabaron los TLC bueno pues sí pero o sea no nos alegremos antes de tiempo ¿verdad? digamos uno que se le opuso al TLC con todo lo que pudo como es mi caso yo hice todo lo posible todo lo que estuvo al alcance de mis manos me gané la enemistad del señor rector de la UNED de aquella época de Don Rodriguarias ¿verdad? que no me soportaba a causa de eso este de entre otras cosas ¿verdad? me gané eso pero bueno desgraciadamente se aprobó el TLC una vez que se aprueba el TLC la economía queda muy condicionada al TLC o sea el TLC define un conjunto de reglas la economía tiende a moldarse a esas reglas inevitablemente hay toda una institucionalidad creada a partir del TLC y esa institucionalidad obliga a que la economía el funcionamiento de la economía se amolde a las condiciones de esa institucionalidad usted no puede agarrar a esa institucionalidad de un día para otro y decir esto ya no funciona le pasamos la X o agarramos las leyes y las echamos al basurero usted no puede hacer eso o digamos si lo puede hacer pero si lo hace eso va a tener consecuencias o sea no es algo anodido no es que de pronto usted cambia las reglas del juego las zonas francas ya pierden sentido ya no hay no importa ya la inversión en zonas francas pierde todo el atractivo que tiene para las transnacionales que están en zona franca las transnacionales se van ahí hay es cierto que no es un montonazo de empleo pero ahí hay 80 mil empleos o algo así y no es tan bonito no es tan chichi como decía mi mamá que vamos a agarrar 80 mil personas y decirles que se quedaron sin trabajo de un día para otro o los que están ahí en los call center y etcétera que en su mayoría además es gente joven y el desempleo recordémoslo uno de los sectores más golpeados del desempleo es la gente joven ¿verdad? entonces no es y además se ve afectada las exportaciones a Estados Unidos seguramente se vería impactada la inversión que viene de Estados Unidos recordemos que el 40% de las exportaciones TICA van a Estados Unidos que el 60% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos entonces un cambio de reglas si se produce repentinamente intempestivamente y si es un cambio de reglas fuerte tiene consecuencias entonces digamos por eso yo le decía no nos alegremos antes del tiempo ojalá que los TLC pasen a la historia y que encontremos formas mejores más solidarias más humanas más empáticas que tengan mayor empatía por el derecho de la gente a una vida digna de hacer las cosas que no sean los TLC pero tampoco podemos agarrar el TLC y suprimirlo de un día para otro porque eso tiene consecuencias y los procesos de ajuste son costosos pueden llevar tiempo pueden implicar mucho dolor humano y eso no es algo frente a lo cual por lo menos yo no yo no me podría declarar indiferente frente a esa posibilidad entonces es un riesgo con el cual hay que contar no deberíamos tomarlo a la ligera a mí me preocupa que las autoridades de Costa Rica lo tomen tan a la ligera que apliquen la estrategia del avestruz metiendo la cabeza en arena y haciéndose confiémonos que no va a pasar nada que es un poco lo que ellos nos dicen o sea confiémonos que nunca va a llegar un terremoto fuerte confiémonos que nunca va a haber un huracán o otro es como así confiémonos que no va a pasar pero puede pasar y lo peor o sea como otras veces lo he dicho por ejemplo usando la metáfora del huracán si será que se advierte que viene un huracán hacia Costa Rica mejor prepararse para un huracán categoría 5 y que sea categoría 1 y no prepararse para un huracán categoría 1 y que sea categoría 5 o sea hay que prepararse para lo peor no prepararse para los escenarios benignos y agradables si los escenarios son benignos y agradables pues que dicha pero si no lo fueran mejor estar preparados y eso es lo que las autoridades de gobierno parece que prefieren hacerse digamos los rusos o los tonticos los chanchos ahora y para terminar este punto recordemos que los tratados de libre comercio aunque se les llama tratados de libre comercio en realidad son mucho más que un tratado de libre comercio la parte comercial en los tratados de libre comercio a mi modo de ver es un elemento secundario dentro de los tratados lo realmente fundamental el núcleo duro de los tratados del libre comercio es la parte de propiedad intelectual y la parte de protección de inversiones ese es el núcleo duro de los tratados que corresponde a la etapa del capitalismo que vivimos el capitalismo los sectores punta del capitalismo actualmente son industrias cuya base fundamental es el conocimiento la industria del software la industria farmacéutica las diversas industrias culturales las industrias biotecnológicas nanotecnológicas todas esas industrias el valor agregado que producen su fuerte es conocimiento y eso es la diferencia de las viejas industrias de la automovilística de industrias químicas tradicionales etcétera de la metalúrgica etcétera y las industrias actuales son y corresponden a eso que alguna gente ha llamado capitalismo desmaterializado capitalismo del conocimiento de la información o capitalismo cultural también donde el valor agregado es algo generalmente que uno usted no lo puede agarrar como el software usted no puede agarrar el software con la mano incluso ni siquiera lo puede ver nada más lo utiliza y la vida nuestra está influidísima por el software pero no lo vemos y sin embargo eso es la fuerza dominante del capitalismo actual entonces ese capitalismo del conocimiento depende fundamentalmente de la propiedad intelectual la propiedad intelectual se vuelve asunto de vida o muerte para ese capitalismo del conocimiento precisamente para eso porque su núcleo fundamental es el conocimiento y ese es un núcleo duro fundamental también en los tratados de libre comercio la parte de propiedad intelectual la propiedad intelectual como el mecanismo legal institucional normativo destinado a tratar de garantizar el monopolio sobre el conocimiento por parte de los grandes poderes corporativos transnacionales y la otra parte es la protección de inversiones en una etapa donde lo que le gusta a Trump los capitales se transnacionalizan invierten en muchos países alrededor del mundo vienen a invertir a Costa Rica van a Colombia invierten en Indonesia en Filipinas donde ustedes se quieran imaginar necesitan que donde lleguen a invertir haya todo un mecanismo institucional que las proteja para que las proteja frente a las veleidades y caprichos de los gobiernos y de los políticos y entonces los tratados incorporan un componente muy fuerte de protección de inversiones que incluye el mecanismo de demandas ante tribunales internacionales las demandas ante el CIADI cuando una transnacional lleva a un gobierno a ese tribunal que es un tribunal que está con sede en Washington desterritorializado fuera de nuestro territorio fuera de nuestro sistema jurídico y legal con jueces que no son jueces costarricenses resolviendo asuntos que sin embargo son del interés directo de Costa Rica o de cualquier otro país que ustedes quieran pero digamos un interés directo de Costa Rica bueno eso eso ya venía se anticipó en los tratados de la OMC de Minos y los tratados del acuerdo de la Ronda Uruguay del GAT que dieron lugar a la OMC entonces todos los tratados que fundan la OMC incluyen tanto el capítulo de propiedad intelectual el famoso ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés y todo el capítulo también de protección e inversiones y todo eso posteriormente se engordó le pusieron un montón de esteroides para hacerlo más grandote en los tratados comerciales incluyendo el nuestro con Estados Unidos y eso para ratificarlo más acuérdense todas las leyes de la agenda complementaria del TLC una batería tremenda de leyes y partes sustanciales de esa batería eran leyes sobre propiedad intelectual y leyes sobre protección de inversiones eso es el núcleo fundamental de los tratados de la ley y eso es lo que yo creo que Trump no ha entendido o nadie se lo ha explicado o si alguien se lo ha explicado a él simplemente no le interesa entenderlo de que Trump cuando se quiere traer abajo los tratados comerciales se está trayendo abajo un mecanismo que ha sido diseñado íntegramente o si no íntegramente en su mayor parte diseñado en función de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales estadounidenses si Trump se trae abajo si Trump echa el carastro de la basura los tratados de libre comercio se está peleando con los sectores punta del poder transnacional estadounidense se está peleando con las farmacéuticas con las industrias del software del hardware de la alta tecnología de la biotecnología etcétera de los sectores más avanzados del capitalismo estadounidense Trump se estaría peleando con esa gente el archivar el TPP es pelearse es chocar directamente con los intereses de esa gente el traerse abajo los tratados de libre comercio también es chocar digamos ahí son elementos de carácter geoeconómico estratégico de largo plazo que ponen en juego intereses gigantescos colosales en los que Trump a mí me parece que entra en choque entra en colisión no me parece que en todo lo que yo he escuchado sobre él lo que he visto que ha dicho que estoy dándole seguimiento todos los días a todo lo que puedo y anoche por ejemplo estuve escuchando el discurso de Trump en el congreso que me pareció la cosa más patética del mundo viendo ese discurso yo sentí que hasta la política de Costa Rica era decente imagínense ustedes me pareció que nuestra política se maneja muy decentemente comparado con eso incluso me parece que la política nuestra es de un alto nivel intelectual comparado con eso me pareció así de vulgar esa cosa pero bueno hasta hasta Belino Esquivel parece inteligente a la par de eso este y un justo Orozco bueno pero digamos este no sé digamos yo tengo ahí una enorme duda una pregunta grande 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 a mí me parece que Trump está se los decía hace un ratito y se los reitero ahora me parece que Trump yo no sé si con conciencia o no pero Trump está redefiniendo parámetros fundamentales de la visión o de la concepción del lugar geoeconómico estratégico de Estados Unidos en el mundo o sea cuando Trump comienza a decir que va a quitar todo eso y se pelea con todo eso y lo justifica que es que quiere proteger los empleos de los estadounidenses de la clase de los estadounidenses de los empleos para ellos y ellas en realidad se está peleando con cosas gordas muy gordas que tienen incluso no solo con los poderes con los que se pelea es que también replantea elementos muy fundamentales del papel de Estados Unidos en el mundo y yo no sé hasta dónde podrá llevarlo yo no sé si en el camino una bala perdida va a terminar con eso o algo por el estilo yo no descarto que cosas así puedan ocurrir que se lo lleven por la vía legal y le hagan el impeachment y se lo traigan abajo o hagan un impeachment de otro tipo que no sea a través del Congreso por ejemplo una bala perdida porque el hombre está poniendo está retando cosas muy gordas y yo no sé si está claro de lo que está haciendo pero esa es la impresión que a mí me da en fin bueno una rápida reflexión no le voy a poner mucha atención a esto porque ya he hablado demasiado el programa de inversiones que yo les hablé antes de Trump gran programa de infraestructura de impulso a la infraestructura en Estados Unidos si Trump lograra su efecto de que eso eleve el crecimiento de los Estados Unidos y genere más empleos podríamos esperar un efecto positivo para Costa Rica porque podría empujar las exportaciones hacia Estados Unidos e incluso incentivar que más turistas gringos y la situación económica es más favorable que entonces más turistas gringos quieran venir a Costa Rica sí a condición de que Trump no se jale la torta con el tratado de libre comercio ¿verdad? si lo hace eso tendría otras consecuencias como ya he tratado de explicarlo a condición también de cómo maneje la Reserva Federal su política monetaria y cómo maneje las tasas de interés y las consecuencias que las tasas de interés puedan tener sobre el desempeño de la economía estadounidense ¿verdad? o sea lo que quiero decir es podría ser que eso tenga si Trump logra empujar el crecimiento de la economía de Estados Unidos con su gran programa de inversión pública podría tener esos efectos positivos de crecimiento de las exportaciones de Costa Rica a condición habría que pensarlo son condiciones que también hay que tener en cuenta de lo que ocurra con los tratados de libre comercio particularmente nuestro tratado en Estados Unidos de lo que ocurra con las tasas de interés por parte de la Reserva Federal porque puede ser que la Reserva Federal lo que Trump empuja por un lado la Reserva Federal lo contraiga por el otro lado ¿verdad? y a condición de lo que pase con las bolsas de valores de que yo no descartaría que en los próximos años veamos un gran despapalle en las bolsas de valores porque las bolsas de valores en Estados Unidos están completamente disparadas a lo loco ahora hay lo que Alan Grispa llamó una exuberancia irracional incluso ahora recientemente hubo una 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 sucesión de establecimiento de records en los síntesis de las bolsas de las bolsas neoyorquinas una cosa así como 10, 12 o no sé cuántos días consecutivos que se iban estableciendo nuevos records cada records históricos o sea los picos más altos de toda la historia un día tras otro establecidos lo cual es extraordinario excepcional o sea lo normal es que se establece un record histórico la bolsa llega a un pico máximo histórico y luego durante varios días baja y después restablece su camino ascendente pero ahora hemos visto ese empuje de varias una sucesión de días consecutivamente estableciéndose nuevos records en la bolsa pareciera que las bolsas por razones que podemos conversar otro día que seguramente tienen que ver mucho con las políticas que la misma Reserva Federal ha aplicado durante todo el periodo posterior a la crisis desde 2008 hasta recientemente por esas razones las bolsas han entrado en una fase de lo que Greenspan llamó exuberancia irracional y esas exuberancias irracionales bueno generalmente no siempre terminan mal en algún momento la burbuja estalla y ocurren algunos algunos disparates y algunos algunos desastrecillos pero a veces desastres más grandes otros más pequeños pero desastres al fin ok este es un punto esencial sobre el cual ya he yo dicho algunas cosas a mí me da esa impresión yo manejo un poco esa tesis que hay que seguirle dando vuelta y seguir leyendo y buscando información pero la tesis de que a mí me parece que Trump dándose cuenta o no a mí me parece que no se está dando cuenta pero yo creo que Trump en las cosas que está pretendiendo hacer estaría redefiniendo el papel de Estados Unidos en la economía mundial el papel en perspectiva estratégica el papel desde una perspectiva geoeconómica se estaría si es que Trump logra llevar adelante lo que dice que quiere hacer si se lo permiten también eso implicaría modificar el lugar de Estados Unidos en la economía mundial de una manera importante de alguna manera significaría que Estados Unidos abdica de ser la potencia económica hegemónica del mundo o sea la misma idea de Trump la misma idea proteccionista de Trump de protección de empleo de atracción de inversiones para que se quede en Estados Unidos de cerramiento de la economía estadounidense Trump insiste reiteradamente en propuestas que implicarían cerrar la economía o sea cuando Trump dice vamos a ponerle impuestos del 30 a 35% a importaciones de países que nos han robado empleos lo que está diciendo es voy a encerrar la economía estadounidense voy a hacer que la economía estadounidense funcione con base en sí misma y que reduzca sus nexos comerciales e incluso sus nexos de inversiones pero no de inversión especulativa financiera pero si sus nexos de inversiones que generan empleo y producción que reducir todo eso al mínimo posible eso significa encerrar a Estados Unidos cerrar la economía estadounidense encerrarla sobre sí mismo sobre sí misma y eso eso repiensa modifica relocaliza la posición de Estados Unidos en el mundo de una manera importante y ahí se me ocurre traer a colación una tesis del economista griego Yanis Varoufakis que fue ministro de finanzas durante unos meses del gobierno de Siriza el gobierno de izquierda del partido Siriza Varoufakis produjo un libro muy interesante que se llama El Minotauro Global donde propone una tesis muy audaz pero muy interesante muy sugerente en el sentido de que desde los años 70 para acá los años 70 del pasado siglo para acá o sea un periodo de más de 40 años cercano ya a los 50 años 45 años digamos algo así desde ese momento de los años 70 y más agudamente desde los 90 más agudamente digamos en los últimos 20 años la economía mundial ha funcionado con base en un mecanismo que en resumidas cuentas es así la economía de Estados Unidos se convierte en una especie de barril sin fondo que consume y consume y consume y gasta gasta y entonces en el comercio exterior de la economía estadounidense aparece unos enormes déficits en su comercio Estados Unidos le compra al resto del mundo muchísimo más de lo que le vende al resto del mundo es una especie entonces de barril sin fondo chupando absorbiendo del resto del mundo esos enormes déficits fiscales perdón esos enormes déficits de comercio exterior significa un río gigantesco de dólares saliendo de Estados Unidos hacia el resto del mundo si aunque Estados Unidos compra, compra, compra le queda facilísimo porque lo paga con dólares es como que Costa Rica pudiera pagar todo con colones que el resto del mundo nos aceptara nosotros colones entonces compramos lo que nos da la gana porque todo el mundo acepta colones lo que pasa es que nadie no nos aceptan los colones necesitamos dólares y nosotros no emitimos dólares para poder comprar al mundo pero los Estados Unidos emiten dólares y todo el mundo acepta dólares entonces Estados Unidos puede comprar sin límites porque todo el mundo le acepta sus dólares y entonces si compra y compra y compra salen montononzones de dólares para afuera y eso esos gigantescos déficits de Estados Unidos son gigantescos superávits en otros países porque eso siempre es así eso es de suma cero no hay de otra lo que aquí es un déficit de acá es un superávit eso es contabilidad elemental entonces los grandes superávits los grandes déficits de Estados Unidos son gigantescos superávits en Japón gigantescos superávits en China gigantescos superávits en Alemania esos tres países principalmente esos son los grandes déficits estadounidenses son superávits colosales en China Japón y Alemania acumulación de reservas en dólares gigantescas en China Japón y Alemania y muchos de esos dólares acumulados en China Japón y Alemania luego vuelven hacia Estados Unidos pero vuelven a las bolsas de valores en Estados Unidos alimentan la especulación financiera en las bolsas de valores neoyorquinas y desde las bolsas de valores de Nueva York se reciclan también en las otras grandes bolsas de valores del mundo como la de Londres y la de Tokio ese es lo que Varoufakis llamaba el mecanismo del minotauro global haciendo referencia a un mito de la antigüedad griega del minotauro griego que era un monstruo que pedía un tributo cada año y el tributo era el sacrificio de doncellas vírgenes para variar tienen que ser doncellas tienen que ser muchachas y doncellas que casualidad bueno en este caso hay un mecanismo parecido una especie de pago de tributo a Estados Unidos y Estados Unidos actuando como ese minotauro global y el tributo se da en la forma de reciclaje de las grandes reservas de dólares en las bolsas de valores en Estados Unidos y desde ahí para el resto del mundo alimentando los mecanismos gigantescos de la especulación financiera a escala mundial ese mecanismo de los últimos 40, 45 años es lo que ha movido la economía mundial la economía mundial se ha movido con base en ese engranaje Estados Unidos como el motor que mueve toda la economía mundial China, Alemania, Japón y el resto de la economía jalado por eso ese barril sin fondo de Estados Unidos jala todo el resto de la economía y desde ahí se alimentan los grandes movimientos especulativos a escala mundial bueno ese mecanismo se estaría modificando si es que se lleva adelante lo que Trump propone el minotauro global que ya está un poquito maltratado después de la crisis quedó bastante maltrecho el minotauro global pasaría pasaría a la historia se desactivaría si se logra si Trump lograra cumplir con lo que dice que quiere hacer y desactivar el minotauro global en los términos metafóricos de Varoufakis es reubicar la posición de Estados Unidos de una manera profunda repensar reconstruir redefinir su papel en la economía mundial de una manera muy profunda muy significativa incluso radical dependiendo de hasta donde se llegue radical y eso es de enormes consecuencias eso no son eso no son palabras chiquitillas eso es gigantesco si eso se diera así es gigantesco Estados Unidos abdicaría dejaría de ser la potencia hegemónica la que maneja la economía mundial la que conduce la economía mundial la pregunta es ¿quién sustituye a Estados Unidos? ¿quién asume ese papel para bien o para mal? eso es otra cosa podemos discutir qué de bueno y qué de malo ha habido en ese papel hegemónico de Estados Unidos pero la cosa es que es así la economía mundial viene funcionando bajo la conducción bajo el liderazgo en la hegemonía estadounidense y que Estados Unidos deje de ejercer ese liderazgo esa hegemonía no es poca cosa es muy grande o sea el cambio a escala mundial es muy grande surgiría la pregunta ¿quién sustituye a Estados Unidos? podríamos pensar en un mundo multipolar podría ser que sea China la que lo sustituya podría ser la China va camino de ser la economía más grande del mundo en pocos años el tamaño absoluto de la economía china en algunos años va a ser más grande que el de la economía estadounidense no falta mucho para que eso suceda pero aún eso no es suficiente aún eso no es suficiente porque por ejemplo el China tiene el problema de que sus tasas de ahorro son altísimas los chinos siguen siendo todavía tremendamente ahorrativos entonces es que pensémoslo en términos del papel que cumple Estados Unidos ellos le compran a todo el mundo le compran y le compran y le compran al resto del mundo entonces activan todo el resto de la economía mundial los chinos no los chinos no son así compradores compulsivos al estilo gringo de comprar y comprar y comprar entonces ese efecto de dinamización sobre la economía mundial que ejerce Estados Unidos no lo ejercería China excepto que los chinos cambien en serio y comiencen a hacer gastones como los gringos y eso tampoco es fácil de lograr y hay cuestiones culturales que no se modifican tan fácilmente bueno que si se modificarán pero no es de un día para otro no es de un año para el siguiente que se modifican entonces ese es un asunto otro asunto es y el dólar o sea porque para bien o para mal la economía mundial sigue funcionando con el dólar en el centro es la moneda que aceita los engranajes de la economía mundial si el dólar deja de cumplir ese papel ¿quién no cumple? ¿lo cumplirá el yuan un chino o lo cumplirá una canasta de monedas? de nuevo no es tan fácil que el yuan pueda desempeñar ese papel incluso porque los chinos tienen muchísimos dólares en reservas y si el dólar se derrumba si hubiera una devaluación catastrófica del dólar los chinos perderían mucho por eso a los chinos no les interesa que haya devaluación del dólar los chinos tratarán hasta lo posible de sostener el dólar posiblemente con el paso de los años irán tratando de reajustar las cosas de quitarla y restar la importancia del dólar pero de nuevo esas cosas no se pueden hacer rápidamente excepto que hubiera como una especie de acuerdo mundial que los países del mundo se reúnan y prevalezca la sensatez y entonces se dialoga y se logre llegar a un acuerdo y se diga vamos a reconstruir el sistema monetario mundial y ahí podría entonces sacarse ideas que Keynes dejó planteadas en la conferencia de Bretton Woods en 1944 las ideas muy revolucionarias que Keynes planteó he leído por ahí artículos que incluso dicen que las ideas de Keynes de 1944 fueron tan revolucionarias que el mundo no pudo aceptarlas en aquel momento que tal vez este es el momento en que el mundo debería desempolvar esas ideas de Keynes del año 44 y tratar de aplicar lo que Keynes propuso en el año 44 puede ser pero de aquí a que nos pongamos a que el mundo se ponga de acuerdo para eso no es tampoco tan fácil entonces bueno digamos hay un conjunto de preguntas y me queda un montonazo más pero yo creo que ya he abusado demasiado de hablar bueno lo que ya les decía abdica a Estados Unidos como potencia económica hegemónica pensar opciones para Costa Rica rapidísimo yo creo que sí Costa Rica debería pensarlo y yo por lo menos quisiera que Costa Rica se replantee su estrategia de desarrollo si lo hace a propósito de Trump pues que lo no importa de todas maneras creo que hay que hacerlo si lo hacen a propósito de Trump pues no está mal que dicha que se hiciera pero bueno está claro que nuestras élites no quieren replantearse absolutamente nada digamos que pareciera que nuestras élites están casadas con esta estrategia de desarrollo a muerte como decir vamos a llegar hasta morirnos y seguir adelante con esta cosa así como está pase lo que pase pero bueno yo sí creo que el país necesita replantearse las cosas y la tormenta perfecta de nombre de Trump podría ser un buen pretexto para que el país lo haga entonces digamos ideas rapidísimas yo no voy a profundizar para ya no aburrirlos más con mi larguísima exposición la idea de recuperar el mercado interno volver a darle importancia al mercado nacional pero hay que pensarlo con inteligencia lo de reactivar recuperar el mercado interno no consiste simplemente en que le vamos a aumentar salarios a todo mundo porque todo mundo gaste más porque eso no es sostenible como yo lo ponía un ejemplo para simplificarlo mucho pero es un ejemplo ilustrativo digamos las pequeñas empresitas como podría ser una soda regentada por una señora donde tiene contratada un cocinero y una mesera usted le dice a esa señora hay que aumentar el salario 20% porque eso es la idea simplista para recuperar reactivar el mercado nacional y esa señora dice bueno usted me dice que yo estoy obligado a aumentar el salario 20% mañana mismo cierro mi soda no puedo las pequeñas empresitas de Costa Rica no pueden soportar eso entonces reactivación de mercado interno pasa necesariamente por valor agregado por mayor productividad en la economía hay ahí todo un cambio de fondo en la estrategia de la cual podemos hablar otro día recuperar el mercado centroamericano que me parece a mi vital es nuestro espacio económico natural yo lamento profundamente que no haya manera de que Costa Rica se ponga de acuerdo con Nicaragua a ambos países nos conviene muchísimo ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo todo el ámbito centroamericano para llevar adelante estrategias económicas concertadas yo lo he pensado muchas veces y lo he escrito montones de veces que hay posibilidades de cooperación centroamericana en comercio en proyectos conjuntos en infraestructura en programas conjuntos en ámbitos como la salud la educación las energías limpias el agua potable el medio ambiente tenemos un montón de ámbitos de trabajo donde nos interesaría trabajar y donde podríamos de esa manera levantar nuestras economías generar empleo hacerlos de una manera que sea ecológicamente sostenible que sea ecológicamente saludable respetuoso con la naturaleza en fin y por supuesto la perspectiva latinoamericana que también habría que recuperar no voy a entrar en detalle sobre eso y la diversificación de vinculaciones estratégicas a escala mundial para no estar tan dependiente solamente de Estados Unidos digamos eso como eso digamos como un primer escenario ante la posibilidad de que se caigan los tratados de libre comercio y que se den menos vinculaciones económicas con Estados Unidos como una manera digamos de contrapesar la posibilidad de que el tratado se caiga y que las vinculaciones económicas con Estados Unidos se empobrezcan es todo lo que dije anteriormente el segundo escenario la menor afluencia de capitales desde Estados Unidos hacia Costa Rica bueno esa menor afluencia de capitales habría formas diversas de tratar de compensarla incluso formas que fueran socialmente más beneficiosas ambientalmente más racionales más sostenibles por ejemplo una cosa que en Costa Rica requiere es reactivar la inversión pública y para eso tenemos que soltar el montón de amarras que dificultan tan terriblemente poder llevar adelante las inversiones públicas es tremendamente para en Costa Rica para hacer un puentecito resulta terriblemente complicado yo no sé en qué momento este país nuestro se enredó inventó tantos mecates en los cuales ha terminado terriblemente enredado que le imposibilita hacer cualquier cosa le dificulta tremendamente hacer cualquier cosa ahí yo no sé el país necesitaría un esfuerzo seriosísimo de sentarnos a conversar a estudiar las leyes a buscar maneras de simplificar las cosas de que haya transparencia y rectitud y probidad en lo que se haga pero que las cosas se puedan hacer soltando ese montón de amarras administrativas ese montón de ineficiencias esa maraña inacabable de cosas que parece que nos imposibilitan hacer nada bueno los programas conjuntos de inversión a nivel centroamericano y latinoamericano de los cuales ya he hablado los programas de inversión pública financiados con recursos provenientes de los fondos de pensiones los fondos de pensiones nuestros si tomamos en cuenta tratando los fondos de pensión privados los complementarios como el IBM de la caja la suma de ambos da una magnitud importante con respecto al PIB del país si no me equivoco puede ser un monto de arriba del 30% del PIB estoy tratando de recordar los números así a pura memoria pero la suma total de los fondos de pensiones tanto los privados como la caja y los otros especiales que hay esa suma total es al menos posiblemente más equivale a más del 30% del PIB hay mucha plata que si se hicieran las cosas bien hechas en nuestro sistema financiero si la banca de Costa Rica hiciera las cosas en serio sirviera para algo en vez de la inutilidad que es el sistema financiero hoy día se podrían canalizar recursos desde los fondos de inversiones para desde los fondos de pensión para inversión pública en términos que podrían resultar también rentables para los fondos de pensión pero ahí se necesitaría todo un esfuerzo de innovación financiera para buscar los mecanismos más apropiados más confiables y más expeditos que hagan posible eso ok yo diría que deberían haber ciertos sectores de inversión como prioritario las energías limpias el agua el transporte público los espacios públicos la rehabilitación de las ciudades las inversiones en salud educación en vivienda en ciencias y tecnologías me parece que deberían ser áreas prioritarias de la inversión pública el tercer escenario Estados Unidos como el paraíso fiscal más grande del mundo eso nos puede afectar mucho porque pueden disminuir los flujos de inversión que recibimos porque pueden incentivar la fuga de capitales de Costa Rica hacia Estados Unidos eso habría que combatirlo lo que yo siempre he propuesto Costa Rica debería definir como política de Estado con todo lo que significa eso política de Estado una política de promover a nivel mundial la cooperación entre gobiernos organismos internacionales Naciones Unidas ONGs organizaciones ciudadanas de todo tipo etc una política destinada a promover la cooperación entre todas esas instancias con el fin de combatir en forma concertada el fraude fiscal y ahí subrayo una cosa el fraude fiscal es una industria global se parece al narcotráfico es una industria mafiosa que opera globalmente que tiene nodos en muchísimos lugares del mundo y que funciona en red cubriendo prácticamente todo el planeta combatir el fraude fiscal sobre una base puramente nacional como Costa Rica se sigue insistiendo en mirar eso por tanto nuestras autoridades del Ministerio de Hacienda como la misma Asamblea Legislativa es así como se mira como un problemita que lo vamos a combatir aquí a escala local es un grave error porque no es una cosa global por lo menos en lo que a los ricos ricos se refiere a gente de mayor poder económico esa gente defrauda y para defraudar se amarran se agarran de una industria que opera a escala planetaria y algo que opera a escala planetaria hay que combatirlo a escala planetaria no hay de otra y entonces así como Costa Rica en otro momento por ejemplo promovió el tratado contra las armas contra el control de las armas no me acuerdo que fue el tratado que creo que el gobierno de Escarares o no sé cual gobierno impulsó y está bien me parece bien que se haya hecho así pero es que algo similar deberíamos hacer como política de Estado definida así como política de Estado de promover la cooperación a escala internacional a escala mundial para combatir el fraude fiscal ok dejémoslo ahí eso y con esto termino disculpen que haya hablado tanto disculpen que disculpen la borragia verbal mía ya termino aquí muchas gracias y supongo que tenemos un espaciocito chiquitico para preguntas si ustedes no están demasiado cansadas y cansados ya ve ya no si está cansada ya se va hasta luego Rocío si Gustavo y aquí Luis Paulino muchas gracias ahí por la amplia presentación yo creo que es bastante sugerente para el análisis para el diálogo para el debate yo creo que siempre tus planteamientos son bastante interesantes yo tendría un par de comentarios el primero sobre una de las afirmaciones que hiciste respecto de si se está redefiniendo la hegemonía de Estados Unidos yo creo que más bien me parece que Trump lo que está haciendo es redefiniendo la forma en que quiere mantener la hegemonía mundial me parece que si una de las formas en las que había manifestado Estados Unidos en las décadas anteriores por lo menos en las dos últimas décadas la forma en la como consolidaba su hegemonía mundial a través por ejemplo de acuerdos comerciales la ruta que se está siguiendo me parece no es tanto la de acuerdos multilaterales sino de iniciativas unilaterales y me parece que el hecho de cómo hace una apuesta en esa redefinición del papel que ocupa Estados Unidos en la hegemonía también se ve desplegada en la forma en cómo quiere manifestar su hegemonía militar no es gratuito que uno de los temas sobre los cuales quiere reactivar la demanda interna en Estados Unidos sea la industria militar entonces me parece que ahí yo creo que no es que se esté renunciando me parece sino a mantener la hegemonía sino más bien está transformando la forma en la que quiere mantener la hegemonía esa es mi lectura la segunda es el segundo comentario que quiero hacer que me surge de tu exposición pero también de lo poco que leo no es que siga la economía gringa algunas de sus políticas sí pero no en general con mucho detalle es que me parece que hay una apuesta por la por el empleo pero es una apuesta por la racialización del empleo y me parece que en esto hay una lectura yo no sé de qué forma hay una lectura keynesiana de esto en el sentido siguiente es la preocupación principal de Keynes o una de sus preocupaciones principales era el empleo el tema monetario se explica me parece la preocupación por ejemplo el tema de tasas de interés en su relación a cómo estimulan el empleo y la optimización de las tasas está en función de cuánto empleo genera en ese sentido para Trump también hay una preocupación por el empleo pero es una preocupación racializada entonces me parece que cuando él anuncia todo su programa de inversiones en Keynes encontramos una preocupación por las inversiones pero más desde la perspectiva del sector de la acción del Estado y de generar condiciones para que la inversión genere la mayor cantidad de ocupación y por esa vía el ataque al desempleo en el presidente gringo encontramos esa preocupación pero no es una preocupación que está de una inversión que está en manos del Estado sino hay una transferencia al sector privado entonces hay una preocupación y en eso encuentro una lejana convergencia con Keynes pero desde un énfasis que viene no desde la acción del Estado sino desde la transferencia al sector privado pero es una preocupación racializada porque no es una preocupación es una preocupación que pasa por el color de la piel de quien va a ser empleado entonces me parece que por ahí yo vería que de rebote me parece si vos lo señalaste va a beneficiar a los trabajadores migratorios en Estados Unidos porque el generar una reactivación de la demanda de una mayor actividad económica y un mayor incremento de la economía norteamericana y de la demanda interna evidentemente se requerirán distintos empleos desde el que está recogiendo la cosecha en California hasta los que están generando investigación y conocimiento en Silicon Valley por ejemplo entonces me parece que ahí hay pero por otro lado también en algún caso encuentro alguna similitud no similitud pero alguna algún resabio en las medidas proteccionistas con las estrategias de sustitución de importaciones que se aplicaron en América Latina después de la segunda parte del siglo pasado parte de esas iniciativas de sustitución de importaciones estuvieron acompañadas de un alto nivel de proteccionismo que lo que querían de alguna forma era también corregir el balance de cuenta corriente pero a la vez generar mayor actividad dentro del país dentro de los países dentro de los países latinoamericanos y para eso se ocuparon medidas proteccionistas entonces veo una ensalada también de digamos de influencias que están presentes en una distorsionada y a la vez torpe pero coherente consigo misma posición económica en temas de este presidente bueno esos serían algunos comentarios que me surgen sí escuchando a Gus lo primero que decía tal vez me ayuda yo iba a preguntar algo muy básico como ¿por qué Trump quisiera que Estados Unidos deje de ser hegemónica? eso sí es muy sospechoso entonces creo que sí podría ser que nada más quiere cambiar la forma en que va a ser hegemónico ¿verdad? y lo otro era que cuando uno ve que un estado le apuesta un poco como al mercado interno o como de alguna forma como una soberanía económica no suena tan atroz ¿verdad? como que su economía no dependa de las importaciones sino de lo que pueda producir pero viniendo a Estados Unidos de nuevo se vuelve demasiado sospechoso entonces no sé como esas eran las dos preguntas que debería hacer algo así Muchas gracias Luis de verdad por la exposición siempre un gusto escucharla yo llamaría y habiendo vivido el Brexit desde adentro el año pasado era el año del suicidio anglosajón lo llamaría yo o sea es el año en que los dos países anglosajones decidieron suicidarse básicamente económicamente ¿verdad? creo que también en su discurso de odio digamos no están entendiendo por ejemplo que los grandes mercados digamos emergentes especialmente de Asia como India o África por ejemplo también están viendo en China y no en nadie más digamos como lo menos peligroso y entonces digamos una África tal cual está seteada hoy no se ve muy atractiva pero una África con 30 años de crecimiento económico y teniendo mucho mayor poder adquisitivo es un lugar enorme donde va a haber mucha gente consumiendo y India tiene un crecimiento también enorme en la economía global que tal vez ahora no se ve como un gran jugador pero si le damos no sé 30 20 años a eso pues puede verse como un cambio importante en el mundo ¿verdad? y hay que entender que otra de las cosas que ha hecho de Estados Unidos una potencia es su imagen o sea Estados Unidos es un país del cual mucha gente se siente como enamorado gracias al sistema de medios de comunicación y a la forma en la cual ha vendido su imagen ante la gente del mundo ¿verdad? y esa imagen colapsa totalmente con la figura de Trump y colapsó en el caso de Gran Bretaña con el Brexit hacia el resto de los países entonces al perder esa admiración de la gente eso también puede tener efectos en la economía y en mil cosas y por primera vez regiones como Latinoamérica medios están planteando tal vez unirnos no sé si una unión europea latinoamericana me refiero a una estructura similar de lógica de funcionamiento sería una buena respuesta por ejemplo ante lo que está pasando con Trump y si más bien este discurso de odio hacia el mundo más bien se va a devolver en un odio hacia Estados Unidos que le puede ser muy perjudicial digamos pura vida son 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 precisiones muy muy iniciales todavía porque esto está empezando Javier Sánchez me parece que los grupos que están alrededor de Trump lo que están viendo es esto es lo que vos nos hablabas del minotauro global ese mecanismo ese sistema estos grupos consideran que hizo perder a Estados Unidos los beneficiados los triunfadores fueron otros no Estados Unidos Estados Unidos está marcha atrás con este mecanismo y es tan grande lo que quieren hacer que quieren modificar ese mecanismo para que los vuelva a beneficiar a ellos y yo no creo que estén renunciando a libre comercio simplemente creo que lo que denuncian es el multilateralismo yo estoy de acuerdo con Gustavo que dicen en ese marco del multilateralismo perdimos y por lo tanto hay que redefinir esos flujos de financieros y comerciales a favor nuestro en el interés de la nación porque como es que se llama se desequilibró la cosa a favor de las corporaciones y se perdió de vista el interés de la nación y él está diciendo bueno hay que volver a reequilibrar el interés de la nación con las corporaciones ahí es donde está el pulso ese muy muy fuerte ya terminamos y que milagro que Roxana no dijo nada bueno vean yo creo que los cuestionamientos de Gustavo y de Bactori están como relacionados bueno digamos la inquietud la propuesta de interpretación cuestionamiento en el buen sentido de preguntarse por porque Bactori lo expresó como con mucha credibilidad porque Trump querría que Estados Unidos abandone su papel hegemónico yo lo que diría es que Trump no quiere que Estados Unidos abandone ese papel hegemónico él quererlo no lo quiere incluso ha sido terriblemente enfático hasta el cansancio hasta ya el empacho con el American First ¿verdad? el American primero porque hacer América traduzco literalmente ¿verdad? con todo lo insultante que eso sea hacer América grande de nuevo ¿verdad? él está creídísimo de que él apunta a que Estados Unidos se reafirme como la superpotencia que ni siquiera los chinos se atrevan pero ni a hacerle una mueca ¿verdad? sí él creo que quiere eso que todo lo que él todo ese nacionalismo trasnochado reaccionario racializado como me gustaba apunta hacia ahí pero una cosa es que él diga eso y otra cosa es que lo que está haciendo efectivamente contribuya a eso porque quiero reiterar retomando de nuevo la famosa metáfora de Varoufakis sobre el minotauro global esa tesis de Varoufakis sobre el minotauro global sintetiza bien el papel sintetiza bien la forma como Estados Unidos ha desempeñado su papel de potencia económica hegemónica del mundo el ser el hegemón el ser la potencia hegemónica significa que es la que conduce la que lleva la que jala por donde van las cosas ¿verdad? Estados Unidos va abriendo el camino va jalando en una cierta elección y el resto del mundo va atrás ¿verdad? va jalado por Estados Unidos el mecanismo del minotauro global lo describe bueno la metáfora de Varoufakis lo describe de una manera muy afortunada muy muy bonita muy gráfica ¿verdad? Estados Unidos ha ejercido su papel hegemónico su papel de hegemón en el plano económico durante los últimos 40 45 años a través del mecanismo del minotauro global con todas las terribles contradicciones desequilibrios y excesos de todo tipo que eso conlleva ¿verdad? una cosa es decir funciona así otra cosa es decir que eso funcionando así está bien son dos cosas distintas yo simplemente reafirmo es que ha funcionado así y podemos encontrarle montones de cosas terribles que efectivamente las tiene pero eso es otra cosa la cosa es que ha funcionado así y que la economía mundial durante los últimos 40 45 años ha funcionado sobre esa base y lo que Trump está proponiendo modifica eso si es que lo llevara adelante si es que lograra concretarlo si es que se lo permiten que lo concrete etcétera etcétera hay de por medio hay mucha tela que cortar pero si es que lograra llevarlo adelante Trump lo que haría es desactivar el mecanismo del minotauro global y al desactivar el mecanismo del minotauro global cambia la posición de Estados Unidos en el mundo y de hecho Estados Unidos deja de cumplir esa función de conductor para bien o para mal pero función de conductor como hegemón como potencia hegemónica ese es el asunto yo no creo que Trump quiera es que es la consecuencia que podría derivar de lo que pretende hacer porque cambia el lugar de Estados Unidos cambia la función que cumple lo cambia de una manera profunda incluso de una manera radical dependiendo hasta donde logre llevar su programa el cambio podría ser radical ese cambio radical yo interpreto que si significaría si se llega a concretar si significaría que Estados Unidos deja de cumplir esa función hegemónica es que esa función hegemónica se ha cumplido a través del mecanismo del minotauro global y ese mecanismo ha movido a la columna mundial Trump lo que está diciendo seguro sin darse cuenta es voy a cambiar eso vamos a funcionar como un país que produce para sí mismo que genera empleos para sí mismo que no va a irse a llevar inversiones fuera para que generen empleos fuera que no vamos a estarle comprando montones de cosas a los alemanes y a los chinos y a los japoneses ya vamos a esa carajada a estarle comprando a esa gente ya no vamos a comprar lo que nosotros producimos y nuestra industria va a producir aquí adentro y vamos a comprar lo que nuestra industria produce aquí adentro generando empleos aquí adentro y eso cambia las reglas del juego a escala mundial profundamente y eso cambia el lugar de Estados Unidos como potencia hegemónica profundamente y hace que Estados Unidos deje de ser la potencia económica hegemónica porque ya o sea si Trump lograra realizar lo que quiere hacer Estados Unidos dejaría de ser la potencia que conduce el mundo para producirlo en una potencia ensimismada seguiría siendo una economía poderosísima pero ensimismada y Estados Unidos ensimismado ya no es el líder mundial no puede ser el líder mundial tiene necesariamente que ensuciarse las manos en el mundo entero si no no lo es ahora si es cierto lo que dijo Gustavo sus planes de inversión en el campo militar son terriblemente ambiciosos para el presupuesto el nuevo plan de presupuesto está proponiendo un aumento de 54 mil millones de dólares en el presupuesto militar y ha reiterado ayer en el discurso de ayer lo reiteraba Estados Unidos el potencial militar de Estados Unidos no debe tener ninguna rivalidad a nivel mundial debemos ser mucho más poderosos que cualquier otro y volver a ganar las guerras así lo decía debemos ganar las guerras ya es suficiente de estar perdiendo guerras vamos a seguir ganando las guerras o sea un discurso militar horrible no sé o sea digamos Trump pongámoslo así Trump es un un mar de contradicciones bueno eso incluso eso es cierto Obama trató de que el ejército gringo no se involucrara directamente en los conflictos para eso recurrió a los drones y a los medios indirectos digamos o a los a apoyar a los rebeldes como en el caso sirio ¿verdad? apoyando al ejército a los ejércitos rebeldes que muchos de esos son ejércitos terroristas más bien ¿verdad? pero bueno digamos que Obama se cuidó de que los los marines gringos no tuvieran que estar en el territorio combatiendo ya Trump ya retoma la idea de que sí que los marines tengan que estar ahí la mayoría son latinos muchísimos son latinos son negros negros latinos o de otras etnias que no son el gringo blanco o el gringo blanco es minoritario efectivamente si los oficiales de alta graduación no evidentemente no este ahí hay elementos contradictorios es lo que yo diría la propuesta de Trump es muy contradictoria desde muchos puntos de vista que el programa de inversión pública que yo lo mencioné usted lo retoma Gustavo necesitaría del aporte de mano de obra migrante sí necesitaría del aporte de mano de obra migrante pero Trump no quiere que sea mano de obra migrante si por Trump fuera si dependiera de su capricho no van a ser migrantes los que van a estar ahí trabajando van a ser gringuitos porque tienen que ser empleos para los gringuitos no para los migrantes que vienen a robar el empleo a los gringos o sea es una cosa compleja para los psicólogos un caso para los psicólogos riquísimo porque sus propuestas son muy complejas muy llenas de contradicciones con implicaciones grandes desde muchos puntos de vista y por un lado el Estados Unidos económicamente ensimismado porque eso es lo que nos está diciendo Trump un Estados Unidos económicamente ensimismado vuelto sobre sí mismo por otro lado un Estados Unidos con un poderío militar sin rivalidad dispuesto a volver a estar en guerras y a ganar las guerras ¿verdad? esa es su consigna vamos a ganar las guerras no vamos a volver a perder guerras y eso significa Estados Unidos la presencia militar de Estados Unidos en el mundo esas dos cosas no se compatibilizan fácilmente ¿verdad? pero eso es parte del programa de Trump ¿cómo hacemos? le mandamos un correo electrónico me dice Trump tenga cuidado usted está diciendo cosas que no son como muy coherentes creo que no nos va no le va a poner atención a nuestro correo electrónico si lo hacemos ahora va que la soberanía económica es buena sí pero bueno también vivimos en un mundo altísimamente integrado o sea yo creo que tampoco podemos ser como tan románticos de imaginarnos economías y en todo caso yo no sé si conviene yo por ejemplo soy de la idea que tratándose de alimentos sí debemos producir los alimentos los más cercanos posibles de nuestra mesa ¿verdad? de donde comemos pero ya el mundo se volvió tan integrado y las redes informacionales nos hacen estar integrados a escala planetaria que yo no sé si es como más bien reaccionario y nostálgico ponerse a pensar que eso no sea así y yo no sé si es bueno o sea si deberíamos lograr si no es suficientemente bueno tenemos el deber de lograr que sea lo suficientemente bueno que podamos vincularnos con todo el mundo dialogar con todo el mundo conocer todas las culturas y que eso enriquezca que eso alimente la paz el diálogo respetuoso la empatía entre ese no olvidemos que la derecha fascista es nacionalista y odia todo lo que sea no sea nacional todo lo que no tenga no tenga un nombre en el idioma del país y una cara y un comportamiento y unas costumbres de acuerdo a lo que es la tradición del país que es lo que dice la derecha la ultraderecha europea lo mismo que es lo que decía Hitler es más o menos lo mismo o sea yo lo pondría en estos términos uno y yo mi mismo mi mismo posicionamiento político va hacia ahí claramente va hacia ahí yo favorecería políticas económicas digamos pensando en el caso de Costa Rica políticas económicas que favorezcan el empresario nacional la producción nacional en los distintos ámbitos la modernización la elevación de la productividad de la economía la incorporación de conocimiento valor agregado a nuestra economía etcétera teniendo en cuenta prioritariamente los intereses nuestros los intereses de Costa Rica de nuestra gente de nuestras clases trabajadoras de nuestros pequeños empresarios de nuestros productores del campo nuestras productores del campo etcétera sí pero que eso no se convierta en un pretexto para la xenofobia para el odio para el racismo que eso tampoco sea un obstáculo para que nos comuniquemos con el mundo entero dialoguemos nos enriquezcamos aprendamos intercambiemos con el mundo intercambiar en todo el sentido de la palabra en lo comercial en lo económico en lo cultural en lo artístico etcétera el problema con estos nacionalismos de derecha es que son nacionalismos inyectados profundamente de racismo de odio de xenofobia todos esos sismos horribles y eso es lo característico de Trump en Estados Unidos lo característico de Farage el señor Farage en el Reino Unido de Le Pen en Francia del amanecer dorado en Grecia el partido fascista ultraderechoso de Grecia y así sucesivamente entonces yo creo que esa diferencia hay que tenerla como clara manejarla con claridad y digamos desde una perspectiva de izquierda progresista avanzada humanista ecologista también feminista etcétera manejar una concepción de nacionalismo de aprecio por la propia identidad las propias tradiciones etcétera que se diferencie que sepa diferenciarse radicalmente de estas cosas que esta gente propone ¿verdad? que no o sea que no los confundan ¿verdad? y hay que tener mucho cuidado en eso que no nos vayan a confundir nuestras propuestas con la de esa gente y hay alguna gente de izquierda que me parece que haya sido un poquito descuidado si no han no han captado las grandes diferencias que deberían quedar claramente establecidas entre una cosa y otra y lo que dijo Javier para ya terminar que lo de Trump no es contra el libre comercio pero si contra el multilateralismo dijo usted Javier pero es que es lo mismo o sea ir contra el multilateralismo es ir contra el libre comercio porque el libre comercio y el multilateralismo o sea el libre comercio para ser el libre comercio tiene que ser multilateral sino el libre comercio y en ese sentido toda esta cosa los tratados comerciales no son exactamente el libre comercio es comercio administrado ahí también hay un equívoco que no es muy claro en todo caso en todo caso Trump pareciera que está yo no le he dado mucho pensamiento a eso pero por lo que usted dijo me pongo a pensarlo aquí en voz alta que Trump estaba proponiendo cancelar las alternativas multilaterales para concentrarse en una alternativa muy unilateral o sea muy de Estados Unidos con Estados Unidos ¿verdad? no sé Javier con Reino Unido con Reino Unido puede ser con Reino Unido puede ser por los viejos y tradicionales lazos del capitalismo anglosajón del Atlántico Norte que es algo de muy larga tradición hay vínculos de muy vieja data entre Reino Unido y sus antiguas colonias del otro lado del Atlántico que eso sigue pesando mucho con Japón no estoy seguro porque Japón es parte de los culpables de los empleos que Estados Unidos pierde con Japón hay déficit comerciales gigantescos también entre Estados Unidos y Japón igual que con China igual que con Alemania y usted ve que a Alemania Trump le ha estado mandando mensajes nada amistosos a doña Ángela Merkel el tipo de mensajes que le dedica a la cancillera alemana no son como muy muy friendly ¿verdad? esos son esos países para Trump son una piedra en el zapato son muy molestos porque son culpables del déficit fiscal del déficit comercial que tiene Estados Unidos y por tanto de muchísimos empleos esa es la visión de Trump de muchísimos empleos que Estados Unidos pierde por esa causa ¿verdad? bueno supongo a mí me daría mucha pena pero estar detrás de él debe ser muy penoso porque dice cosas que o sea yo creo que cualquier profesional serie se sentiría muy apenado de estar detrás de esas cosas que Trump dice pero bueno el tema es complejo es polémico que dicha que ha habido polémica aquí que se han habido los cuestionamientos que se han formulado me complace mucho y me da motivo para seguir pensando sobre el tema y yo creo que aquí terminaríamos ¿verdad? no hay cafecito estamos en etapa de austeridad en el sitio entonces ¿qué fue lo que planteó Sebas? bueno ya hemos un poquito hablado del caso del Reino Unido ese es un caso como por aparte para hablarlo por aparte el famoso Brexit ¿verdad? bueno Sebas lo puso en términos del suicidio de los capitalismos anglosajones si yo creo que hay algo de eso el Reino Unido que también es parecido el Brexit responde también a una política de ensimismamiento es Reino Unido queriendo ensimismarse y cortar lazos con el resto de Europa se parece mucho a la idea de Trump se parece bastante y es igualmente irracionaria porque igualmente se basa en una serie de ideas xenofóbicas y racializadas como dijo Gustavo hay mucho racismo y mucha xenofobia en el Brexit también ¿verdad? hay mucho esa inspiración ensimismada de ensimismamiento en el Brexit en el Brexit Reino Unido con respecto a Europa y Estados Unidos con respecto al mundo entero ¿verdad? en el caso de Trump ¿verdad? sobre lo de la Unión Latinoamericana sí eran un poco las medias propuestas que muy en carrera yo las mencioné que yo era de las alternativas que yo mencioné el espacio centroamericano el espacio latinoamericano si fuera si estuviera en mis manos yo pondría como prioridad número uno Centroamérica y el escalón siguiente América Latina ¿verdad? como decía en otro caso yo me imaginaría ante la eventualidad de que haya un cambio importante en nuestras relaciones con Estados Unidos a raíz de las propuestas de Trump y para enfrentar ese cambio y reducir los costos que eso pudiera tener yo propondría una imaginaría una estrategia como en varios escalones un primer escalón en el mercado nacional un segundo escalón en el mercado centroamericano no simplemente el mercado porque el mercado es como restrictivo el espacio centroamericano en un segundo nivel en un segundo escalón en un tercer escalón el espacio latinoamericano y luego el cuarto escalón el mundo viendo la posibilidad de diversificar relaciones incluso Sebastián habló de la India que yo olvidé mencionar a la India la India es efectivamente otra gran potencia emergente es muy posible que de aquí a un cierto tiempo no sé digamos que 20 años de aquí a 20 años Estados Unidos pasa a ser la tercera economía del mundo porque de aquí a 20 años muy seguramente bueno con toda seguridad China va a ser la economía más grande del mundo y muy posiblemente la India va a ser la segunda economía del mundo y Estados Unidos pasará a un tercer en términos del tamaño y del peso de su economía Estados Unidos pasaría a un tercer lugar digamos que en ese sentido yo les he hablado mucho de Trump con una propuesta que podría significar que Estados Unidos abdica de su posición hegemónica en el campo económico y vean que yo muchas veces lo repetí en el campo económico porque el tema militar y geopolítico tiene sus propias particularidades como ya un poco aquí ha emergido en los comentarios que se han hecho pero digamos esa idea de Trump que puede conducir a Estados Unidos abdicando de su posición económica de su posición hegemónica en el campo económico sí eso a mí me parece que deriva de las propuestas de Trump pero es que de todas maneras hay un proceso de declive tendencial un declive a largo plazo que va haciendo que la hegemonía estadounidense vaya declinando y el hecho de que de aquí a unos 20 a 25 años ya incluso Estados Unidos pase a un tercer lugar a nivel mundial detrás de China y la India apunta en ese sentido o sea hay ese movimiento a largo plazo que va haciendo que la posición de Estados Unidos en el mundo vaya perdiendo peso perdiendo significación pero las propuestas de Trump podría significar acelerar eso de una manera bastante intempestiva darle un aceleronazo a ese proceso de decadencia hegemónica de Estados Unidos muy fuerte derivado como lo hemos repetido un montón de veces de que en el fondo Trump lo que está diciéndonos lo que está imaginando es una economía de Estados Unidos ensimismada y una economía de Estados Unidos ensimismada no puede ser una economía no puede ser la economía hegemónica que es simplemente una contradicción en los términos la economía hegemónica tiene que ser necesariamente para ser hegemónica una economía que se ensucia las manos en todo el mundo si esa economía decide ensimismarse quiere estar consigo y para sí yo con yo no puede ser hegemónica así así de sencillo no sé las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo y si les parece para no cansarlos más terminamos aquí con mi agradecimiento por el rato muchas gracias gracias